Las caras de Darlene y Quiere la enviendo a Francisco y Natalia ganarme hicieron el fin de semana. Natalia ahora se cree la capitana de Omega porque ganó una prueba. Dixon es la prueba de que cuando actuamos con rencor el tiempo se encarga de dar la lección. Es a Natalia se le subieron los zumos porque le ganó a Dixon con esos reclamos sobre Kevin y el supuesto desorden de la casa. Natalia que se baje de esa nube que cree que no le van a tocar a Kevin. Definitivamente Francisco es un buen hombre sabiendo que podía haber salido hoy no le importó y le dio 250 mil pesos para cada uno. Ahora si supieron que es perder dos personas de un grupo así como ellos sacaron a Luisa y Renzo que eran súper buenos, al igual Joifer es excelente. Dixon jalando mucho en beta y nadie la quería en ese equipo. Es una competencia y si tienen que sentenciar a Kevin, lo hacen y ya, que cansona. Alterándose y poniéndose a pelear por bobadas. Joifer me dio tristeza que saliera y Dixon se lleva bien empacado su gimnasio de 8 millones así que ella me da igual. Natalia que se cree que ella es la que manda en el equipo Omega para decir que no le pongan chaleco a Kevin no está ni tibia. Natalia gana una muerte y ya se toma atribuciones de capitana. Debieron haberse ido ambas hoy. Quería que se quedarán Joifer y Francisco y que salieran Natalia y Dixon. Me encanta la cara de Darlene cuando las cosas no salen como ella quiere. Veo a Hércules en prueba de agua que locura y todas las demás pruebas. Le vienen días duros a la estratega de Darlene. Dixon al fin podrá montar su gimnasio del que nunca nadie supo. Es que no entiendo que le decía la mente a Dixon para tomar esas decisiones tan chimbas. Definitivamente bien merecido el salir por la puerta de atrás del desafío. Hasta el último día tenía que molestar hasta porque Omega gritaba cuando se metían al agua. Ese Omega es uno de los mejores grupos, me encanta esa actitud del equipo, siempre tienen una motivación, dejan muy buenas enseñanzas a los televidentes. Hubiera dolido cualquiera de los dos hombres que se hubieran ido por igual, los dos Joifer y Francisco son de las mejores personas que quedaba en juego. Quería que se quedara Francisco, pero duele la salida de Joifer era un excelente competidor y ser humano. Francisco sin saber si se quedaba o no, también les dio dinero a los desafiantes, qué bonito gesto. No entiendo porque decían que Santiago era mal líder, si ser líder no significa ser el mejor, ser líder es guiar a un equipo, es darle gloria a las personas que te dan la confianza, la voz. Me parece excelente líder. Me dio risa como los tres hombres de Omega veían a Natalia cuando ella les empezó a reclamar. Qué lindo Karen y Francisco, tienen la costumbre desde Alfa de dar dinero a los participantes, qué bien acto. Joifer gracias por mostrar tu bonito corazón, cero avaricia, siempre buscando apoyar, como cuando le dijo a Arandu que por él no pusiera ninguna plata, dando 200 a Hércules para que completará para su consola de videojuegos. Son pequeños gestos que valen mil y más frente a personas muy cuestionables y avaras como algunas en esta edición. Esa moza si es insoportable, y Alejo tiene que ponerle un stop porque llego creyéndose que porque gano de suerte es la mejor. Natalia me cae mal y Dixon como persona no me encanta pero me parece mejor competidora. Igual creo que hasta al propio Beta le conviene que salga Dixon porque si sale Natalia lamentablemente en el próximo ciclo que debe ser el último antes de la semifinal, si gana Beta las pruebas de mujeres van a tener que enchalecarse ellas mismas en un chaleco y ninguna va a querer competir contra Karen. Esa Dixon es una soberbia como nadie, ojalá saliera para que le caiga un balde de humildad. Ojalá y Santiago así como grita, anima y orienta a los participantes en el box de aire, así mismo lo demuestre cuando le toque realizar la prueba. Dixon está equivocada nadie espera nada de ella porque ya mostraste tu personalidad. Darling tú eres una falsa no tienes nada que hablar con Kevin porque una cosa no tiene que ver con la otra pero tú si esperaste que él se fuera para hablar como lo hiciste con todos. Lo callado que se quedó Kevin con la decisión del chaleco, sin embargo en Omega Natalia desde que mencionan ponerle un chaleco a él, de una vez se pone a alegar que no se lo pongan. Darling estaba temblando del susto porque sabe que si ganaba Omega el chaleco iba para ella y hablando que Karen es mala en definición, lo que le tiene es miedo es enfrentarse con una Karen, la verdad y ojalá el próximo chaleco en el otro ciclo se lo coloquen a ella y salga de una vez. A Dixon a mi parecer le gusta Kevin y no tolera a Natalia por lo mismo, son puras excusas la ropa como se lo cuidaría bien a Natalia. Si no puedes con tu enemigo grita para que no escuchen así quedó los de Omega. Dixon obviamente iba a evitar el chaleco de Karen porque sabe que la vuela de una, pero que sorpresa la que se va a llevar con Natalia. Santiago dando instrucción y en la prueba de aire él vive en el suelo y ahora como loca gratándole a los partipantes cómo hacerlo. En el box negro será difícil decidirme por quién quiero ver en la final. Tanto Francisco y Joifer son buenos jugadores. Aunque de merecer siento que Joifer lo hace mejor y el de las mujeres si lo tengo bastante claro. Kevin no opinó porque sabía que el chaleco era para Natalia. Y Natalia le dijo a Kere Lagen que el chaleco se lo colocaran a ella. Dixon no está bien emocionalmente, eso le jugará en contra para enfrentar a Natalia. Kevin habló de separar las cosas del juego y evidentemente no lo hará. Los desafiantes de la semana han sido los mejores en aire hasta ahora, eso sí fue una prueba menos desgastante. Santi realmente hizo una buena amistad con Francisco, se nota. Hoy Alejo y Santi en la casa andaban modo Natalia. Dixon quiere desquitarse la revolcada que le dio Natalia en el box de contacto. Me encantó que en la prueba de hielo todos estuvieron muy pendientes de Francisco y ayudarlo a superar esta prueba. Pobre de Francisco casi se nos va, pero mañana la da con toda en el box negro. Natalia defendiendo a capa y espada a Kevin para que no lo sentenciaran, aún siendo minoría, en cambio él, el capitán supremo de beta, ni una palabra dijo para defenderla. A Kevin tienen que pullarlo para que tenga iniciativa de besar a Natalia, en cambio ella no desaprovecha oportunidad para mandársele encima. Esa es la actitud para afrontar. Nunca mostraron a Kevin soltando nudos y muy rápido salí esas fichas la verdad que hay misterio ahí, pero veo que Francisco va a sacar a Joifer lo veo más seguro. No se dan cuenta del juego de Darling y Kevin, están cuidándose solo ellos, es obvio. Pues qué raro que ir al único que mostraron debajo del agua desamarrando fue a Francisco y a Kevin nada, Francisco que aguantó más debajo del agua se demoró soltando esos nudos más raro. Ustedes notaron que cuando Kevin desataba los nudos no enfocaban la cámara. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos adiós.